¡Ahora vienen a ser amigos! Fiscalizaciones que este martes pusieron el foco nuevamente en Maipú. Y la toma donde fueron encontrados los restos del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, despliegue policial en la zona en la misma jornada que una solicitud provocó un intenso debate político. La del alcalde de la comuna Tomás Bodanovic, que en el propio Palacio de la Moneda, se sumó a otra polémica petición. El despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas para colaborar con la labor policial y la protección de la llamada infraestructura crítica. No tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello. Eso requiere también modificaciones legales y nosotros, yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo mediante la ley de infraestructura crítica, es algo que tiene que ser discutido en el Congreso. Apertura presidencial para el despliegue militar con una función específica, facultad contemplada en un proyecto de ley en el Congreso. Agradecemos que el gobierno luego de dos años que le hemos pedido se abra esta posibilidad, pero queremos advertirle que sea con reglas claras. Si hemos estado disponibles a contribuir en esa dirección, tiene que ver con buscar caminos para generar marcos, con la ley de infraestructura crítica y con la ley de reglas del uso de la fuerza. La toma de decisiones que han tomado países vecinos y por ejemplo disponga un estado de excepción en la región metropolitana. Este tipo de llamados a usar militares contra la delincuencia levantan expectativas desmedidas. En la oposición sí, algunos insistieron en el camino de decretar un estado de excepción para la región metropolitana, otros se mostraron sorprendidos ante la posibilidad de contar con un eventual despliegue de las fuerzas armadas para proteger la llamada infraestructura crítica. Ese proyecto en particular está presentado desde el año pasado, dentro de los plazos que nos comprometimos, está con suburgencia. En el verano hicimos un trabajo con los senadores de la comisión y con sus asesores para tratar de ir encontrando nudos críticos y aprobarlo rápido. Debate en el Congreso que sumó un ingrediente debido a una de las posibilidades que planteó el presidente. Estamos conversando con los partidos algunos mecanismos que sean más rápidos, por ejemplo una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto. Yo no soy partidario de darle a este presidente o a los que vengan la facultad de por decreto usar a las fuerzas armadas cuando quiera en la vía pública. Sacar militares a la calle de ninguna manera resuelve este problema. Lo manifestaron los mismos comandantes y jefes en el COSENA. Mientras las fuerzas armadas están expectantes frente a la posible decisión, la idea de aprobar el despliegue militar vía decreto no gustó en el Congreso. El propio ministro Irizal desaljó la polémica y descartó esa alternativa para regular un eventual despliegue militar. Quienes bajo otra herramienta podrían respaldar funciones de seguridad pública, lo que ha despertado un intenso debate incluso entre los mismos alcaldes. Los militares están entrenados para la guerra, no están entrenados para las ciudades. Entonces mi pregunta es, ¿los van a entrenar? ¿Les van a dar otro tipo de equipamiento? ¿Y si llegan a tener que disparar, los van a defender o los van a acusar por violación de derechos humanos? Yo no le veo absolutamente ninguna viabilidad por ahora. Implementar una política en que los militares jueguen un rol, por ejemplo, en lo que se ha denominado ley de infraestructura crítica, es una decisión que creo correcta. Para la alcaldesa de Providencia, la medida es inviable sin la existencia de una ley que regule las reglas del uso de la fuerza. Despliegue de militares que desde que inició su debate generó incomodidad en el Frente Amplio Bancada, que hoy pide agilizar el proyecto de RUF e infraestructura crítica en el Congreso. Respecto de infraestructura crítica, estamos trabajando, vamos a aprobar esto. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente infraestructura crítica es capaz de desbaratar al crimen organizado. La ley que estamos esperando, que duerme en el Senado, de infraestructura crítica, que permite a los militares en determinadas situaciones resguardar determinada infraestructura. Ese es el mecanismo. El posible despliegue de militares en labores de seguridad pública depende así del avance de las leyes que están en el Congreso, reglas del uso de la fuerza e infraestructura crítica que aún están siendo debatidas en sus respectivas comisiones.